el día gente como están el día de hoy vengo aquí al río ramos ya saben que aquí me presento si no me conocen soy Bernardo de Serra aquí te voy a estar dejando mis redes sociales para que me sigas y vamos a empezar el vídeo un saludo Bueno, pues el día de hoy vengo aquí al Río Ramos, específicamente voy a ir a Cozumelito, ya se los había grabado una vez, de hecho aquí les voy a estar dejando el video, y pues en esta ocasión les voy a decir que la entrada cuesta 100 pesos, te van a dar un boletito como este, y pues ya saben las recomendaciones, traerse ropa que los tape, zapatos cómodos para andar aquí caminando. Este recorrido es para principiantes, es súper tranquilo, son como unas 2 horas, 2 horas y media dependiendo cada quien, desde el trayecto, pero ahora nos dejaron un poquito antes, ya no hay entrada para estacionarte ahí específicamente, en el mapa viene como estacionamiento de Cozumelito. Así que pues ahorita vamos a empezar, desde, yo creo que son como unos 10 minutos caminando hacia esa parte, bueno eso me parecía en el mapa, pero bueno, vamos a empezar el recorrido, así que vamos a darle. Miren, para decirles especificamente cuanto va a ser, son las 8.57 de la mañana, yo creo que vamos a estar llegando ya como a las 11, más o menos, así que no sé, digo va a depender mucho del ritmo de todos, y pues bueno, ahorita les voy a ir enseñando un poquito más del recorrido. De hecho recuerden también que aquí en esta parte del río, hay zonas donde se puede acampar, creo que ya no se pueden prender fogatas, por lo mismo de que ha habido muchos incendios provocados por gente que deja prendida la leña o lo que tenga, también acuérdense de siempre llevarse su basura, lo que siempre les digo cuando vienen a estos lugares, llévense su basura, ya he visto latas, miren aquí una, este, yo traigo bolsitos para las mías, así que. Ah, también muy importante, traganse rollo, pues ya saben por si les anda del baño, traganse también pastillas o medicamentos, lo típico de que para el estómago, dolor de cabeza, mareos, ese tipo de cosas, porque uno nunca sabe cómo voy a estar aquí todo el business, así que, pues bueno, ahorita vamos a seguir caminando, creo que ni siquiera hemos llegado a la parte donde entrábamos, donde les mostré en aquel video, pero bueno, vamos para darle. Bueno, bueno, nosotros venimos de acá caminando desde donde dejamos el carro, y para llegar apenas al estacionamiento donde, donde lo dejabas antes en el otro video, aquí llegas como a esta privada, te vas a la orillita, toda la orillita, apenas van como, como 20 minutos que vamos caminando, y apenas vamos a llegar al estacionamiento, creo que era como media hora de donde lo dejamos desde el puente, hasta allá, así que, pues vamos a empezar, ahorita, el tramo largo, porque apenas este es, para ir calentando motores. También otra cosa, hay que tener cuidado con los ciclistas, los que vienen aquí a andar en bici, porque ni te dicen camper, ni nada, o sea, ellos le dan y, y si les pegas, pues ya va liste, porque si andan en su modo, así de, yo voy a mi camino, si me estorbas, te atropello. Así que tengan cuidado también con los que andan en bici aquí. No sé de dónde salió este canal, o sea, qué raro que esté esto aquí, y aquí atrás hay muchos lugares que están construyendo, qué raro que estén construyendo en esta zona, o sea. No sé, pero bueno, aquí el agua está muy clarita, súper, súper clarita, pero bueno, vamos a seguir caminando. Miren, una vez llegando aquí al final de este canaloncito que está esta parte, dice el mapa que por acá, para allá es donde empieza, donde empezamos en el video pasado. Aquel lado, allá es donde está la parte donde se estacionaban los carros y donde acampas, y aquí nada más que, pues ya no se puede, pero ahorita nos vamos a ir por este lado del río. Y es seguirle igual todo derecho, como quiera se los voy a ir mostrando para que lo vayan viendo. Así que, pues vamos a darle. Algo bueno de que ya no estén dejando pasar carros desde allá de la entrada, desde el puente, es que ya no dejan pasar las Razor, esas camionetitas chiquitas, esas para entrar en el agua. Porque, pues la verdad, destruyen mucho aquí el ecosistema, y si, una vez, la vez pasada que vinimos, nos tocó ver que se quedó atorada una. Así que, pues, bien por eso. Bueno, después de una hora de haber caminado, llegamos aquí a las Libras, que es de este lado. Aquí mucha gente acampa, pero en esta ocasión no, y ahorita, pues, vamos a cruzar por aquí, así que ya no vamos a mojar los piecillos. Así que, pues, vamos a darle. ¡Ah! Está fría. Miren, aquí, este es el charco de las Libras, esta parte. Aquí viene mucha gente. Está a una hora de donde entramos, de donde estacionamos. Así que, miren esto, o sea... Súper, súper, súper rico. Miren, la vista, todo. Mamalona. Una vez cruzando, el primer paso, que es el del charco de las Libras, te va a decirte ahora del lado izquierdo. Todo el lado izquierdo que te va a tocar el camino. Y el siguiente punto que vamos a encontrar va a ser la media luna, pero igual, falta como media hora, no sé. Como que aquí les voy a estar diciendo. Y vamos a estar cruce y cruce, porque hay partes en las que se quitan los caminos. Igual que en el video pasado que les había mostrado. Pero vamos a seguir caminando. Oigan, aunque no tiene pierde este recorrido, ni el camino, está muy bien marcado. Aparte, seguir todo el río nada más. Sí les recomiendo que como quiera, guarden el mapa sin conexión. Porque ya para... Ahorita aquí donde yo estoy, pasando el charco de las Libras, ya no hay nada de señal. O sea, nada, nada, nada. Así que, pues yo les recomiendo que lo guarden el mapa. Les digo, no tiene pierde, pero por si las moscas. Hay partes donde está un poquito escondido. Todos los caminos, solo búsquenlos. Hay caminos marcados, o sea, está así la tierra y todo. Así que no se van a perder, la verdad no se van a perder. Solamente encuentren caminos y vean el río, es todo. Miren, así como aquí, miren, como estos, van a haber muchos cruces por todo el trayecto. Así que nada más es de cruzar con cuidado. Y lo bueno es que el agua está bien fresca, bien rica. Para el calorcito que está haciendo, así que vamos a ir acaminando. Bueno, después de una hora y media más o menos, llegamos aquí a la media luna, que también viene gente. Aquí hay gente que acampa en esta parte de la media luna. Y normalmente hay gente que se avienta de esa roquita que está aquí. Se avientan clavados a esa parte. Pero ahorita está muy solillo, de hecho. Miren de aquel lado si hay gente acampada para allá. Que de hecho nuestro camino es para allá, para ir a Cozumelito. Así que, vamos a darle. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Aquí miren, va a haber partes en las que van a tener que subir rocas, como aquí. Nada más es con cuidado, porque si hay, no es peligroso ni nada de eso, pero si son rocas, así que hay que tener cuidado porque no se vayan a resbalar, no se vayan a pegar, pero miren, aquí hay un caminito marcado, aquí miren, todo esto, todo este caminito está marcadito, ya nada más es de que lo sigan, y pues bueno, vamos a ir de adelante. Miren, por ejemplo, aquí, esta parte que está aquí, está profunda, así que, de hecho aquí ya me estoy sumergiendo, y para pasar tienes que pasar esta roca por abajo, así que tienes que quitarte las cosas para poder brincar de aquel lado, así que háganlo con cuidado. Bueno, ya pasamos por aquí, recuerden, recuerden que hay que tener mucho cuidado en esta pierna específica, porque está profundo, así que si vienes acompañado, levanten las cosas, las mochilas, no se les vayan a bajar las cosas. Así que miren esta vista, miren esto, así que, si se preguntan por qué ahora mis videos salen con la cara muy cerquita, es porque se me descompuso mi cámara con la que grabo los vlogs. De hecho, en el último video del Panorte, el tercer día, que aquí les voy a estar dejando el video para que lo vayan, lo vayan a ver, pues se me fregó mi cámara, se me quemó, se calentó, no sé qué le pasó. Así que ahora ya no tengo cámara, y tengo que comprarme otra, pero por metas con mi celda. Miren, hasta hay un tenis ahí. No entiendo, no entiendo por qué hay un tenis aquí, pero bueno. Miren, hasta hay un tenis aquí. Miren, ya casi llegamos a Cozumelito, pero miren, miren estas bellezas, está súper, súper, súper bonito, la verdad que caminar vale muchísimo la pena por estos lugares. Aunque todavía no llegamos a Cozumelito, ya casi llegamos, así que, vamos a darle. Miren, ya pasaron dos horas desde donde nos estacionamos, hasta un punto importante que es esta roca partida, miren. Esta que está aquí. Esta roca partida, se indica que ya están cerquita de Cozumelito, ya no falta mucho, o sea, estamos casi directito. Unos, no sé, 5 minutos ahorita como quiera les voy a decir cuánto es más o menos. Y en kilómetros, no sé, porque si me han preguntado por kilómetros, la verdad no sé. Pero como que ya se lo voy a poner, lo voy a calcular más o menos cuánto fue en kilómetros y en tiempo. Ya va a depender de cada quien el tiempo, porque puede que se traen fotos, que pasando el agua, que si se te mojan las cosas. Muchos detallitos, así que, bueno, ya casi llegamos, ahorita les muestro Cozumelito. Miren, ahora sí, bienvenidos a Cozumelito. Que pueden estar en esta parte, de hecho, o sea, aquí en Cozumelito, o yo les recomiendo que más adelante, porque más adelante hay como una cascada, que creo que es donde sale en el video pasado. Y ahí está más chido, porque pues puedes nadar más a gusto, aunque aquí también porque no hay gente. Como aquí ya ves, había más gente. Y pues bueno, así que vamos a seguirle para enseñarles este lugar más chido. Ahora sí, miren, después de Mecheco, casi, que serán como dos horas y media, más o menos. Hemos llegado, casi dos horas y media, tres, pónganle así más o menos. Hemos llegado, miren, súper, súper tranquilo. Miren, está perfecto para nadar. La verdad se lo recomiendo muchísimo, así que déjenme descansar un tantito y ahorita nos echamos un clavado. Bueno, hay que tener cuidado con las rocas. Miren aquí, por ejemplo, porque para llegar a aquel lado de la cascadita, este, para, ay, güey, miren. Ya no más acá, hay que cruzar esto, de este lado. Ya llegamos a la cascadita. Pero, uy, primero hay que subir. Miren, miren, déjenme les enseño, está mamaloncísimo. Miren. La verdad, no sé si se ve mucho, pero miren, aquí, está bien padre para nadar. Así que, miren, ahí, déjenme ver. Miren, aquí el agüita está súper, 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 súper rico. No sé si se vea, la verdad. Bueno, pues ahorita ya estuvimos un ratito aquí, en esta parte, que ahorita vamos a ir a Cozumelito nada un ratito, así que, vamos para allá. No sé si se vea, la verdad. ya miren ahora sí ya fueron como tres cinco minutos desde allá atrás donde venimos y aquí detrás todo esto todos estos cozumelitos así que vamos a disfrutar un ratito bueno pues miren aquí ya aquí está atrás cozumelito todo esto pues ya nos vamos después de estar aquí un ratito ya saben que el regreso son igual unas 23 horas de regreso así que pues agárrense su tiempo y tenga mucho cuidado porque ya saben las ramas las rocas del agua todo así que vamos de regreso a ver qué tal nos va el regreso miren ahora caminando desde el otro lado nos tapamos y de regreso con la roca está quebrada está aquí toda 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 abierta y ese ya es el camino de regreso así que hay que seguirle para allá ahorita ya no casi todo tapado porque como está el solazo y aunque traiga manga larga y traigo las mayas estas para taparme el sol la resolana quema si está fuertecito y uno está aquí se refresca en el río pero como quiera el sol cala y si te quemas así que yo les recomiendo que se traigan algo así para que se tape y ya cuando naden pues ya no hay tanto problema pero al irse de regreso si lo van a necesitar bueno gente no sé si me vean bien la verdad el celular se me cayó al agua así que está quebrado de una puntita de la esquina y pues ya casi ya regresé acá a mi carro así que pues bueno espero que les haya gustado el vídeo échenme la suerte de que no se me descomponga mi celular ya se me descompuso mi cámara es que mi celular no así que pues nada espero que te gusta el vídeo si sí dale un like compártelo en tus redes sociales que aquí te voy a estar dejando las mías y pues nada nos vamos en el siguiente vídeo bye